Queridos vecinos, vecinas, les seguimos invitando y pidiendo que se vacunen. Es muy importante vacunarse, inmunizarse. Eso nos va a permitir poder controlar el virus, estar mucho más tranquilos. Todos debemos vacunarnos, todos. Les pido también respetar el calendario para evitar aglomeraciones. La aglomeración significa contagio, el contagio puede significar muerte. Por eso, respetemos el calendario de vacunación y asiste a los centros que hemos dispuesto en toda nuestra comuna para que te vacunes con toda tranquilidad. Ven y vacúnate.